Porque tú, tú me llamaste señor, me escogiste desde la vientre de mi madre para alabarte Y aquí está, desde la paz Bolivia, la hija de Dios, Esther Rosa, y su grupo en paz, yo por Dios Y la palma se arriba para Cristo, y la palma se arriba para Cristo Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, tú me haces falta Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, tú me haces falta No puedo creer, no puedo creer, si no estás conmigo Espíritu Santo, tú me haces falta No puedo creer, no puedo creer, si no estás conmigo Espíritu Santo, tú me haces falta Espíritu Santo, tú me haces falta Nunca me dejes Si señor, porque tú eres el aire que respiro Y la palma se arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Espíritu Santo, tú me haces falta Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, tú me haces falta Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, tú me haces falta Espíritu Santo, tú me haces falta Espíritu Santo, no puedo creer, si no estás conmigo Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, tú me haces falta Espíritu Santo, yo te necesito Conmigo, lléname de tu presencia, tócame, abrázame, consuélame Espíritu Santo No puedo vivir, no puedo vivir, si no estás conmigo, a ti morir no No puedo vivir, no puedo vivir, si no estás conmigo, a ti morir no Y nos vamos venciendo, sentando, 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 con gozo y alegría, con gozo y alegría Y nos vamos para Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Perú Con la hija de Dios, Esther Luzza, su grupo, soy con Dios Grabando, con Estudios, Cruz, Reco, Caperú Mi mano se arriba, arriba, la palma se arriba, arriba, mi mano se arriba, arriba, a ti, Señor Jesús